El Sáhara es el frente polisario. Amén. O sea, yo, de verdad, o sea, yo no sé, si nos piden cuestiones que las tenemos que tomar como si fuesen cuestiones de fe, menos mal que estos son los laicos laicistas y ultralaicistas. Menos mal. O sea, y dice que lo han hecho con una prudencia exquisita. El día que ustedes se pongan en plan torpe, avísennos, porque a lo mejor nos tenemos que refugiar en Marte. Vaya chapuza de gestión. Pero, por cierto, una tras otra. Déjenme que les muestre, y además le quiero dar las gracias a Rubén Pulido, cortesía de Rubén Pulido, porque va haciendo una labor de recopilación de datos que en muchas ocasiones se las censuran y lo que está haciendo simple y llanamente Rubén es recopilar datos y mostrarlos para que no nos puedan engañar. A eso normalmente se le llama periodismo. Bueno, datos de recopilación de lo que ha ido ocurriendo por fechas con la inmigración ilegal. A ver si Arantxa González Laya considera que las cosas ocurren por casualidad o por, como ha dicho, exquisita prudencia. Vale, pues esta es la curva de evolución de la inmigración ilegal durante el año 10, 11, 12, 13. Cuidado que 14, pues ya se empieza esto a calentar en el 15, pero dentro de unos niveles medianamente normales. 16, 17, 18 les recuerdo que es el año junio de 18, entre mayo y junio, cuando sucede la moción de censura que expulsa al gobierno de José María Aznar y entra, perdón por la expresión, en lumbreras de Pedro Sánchez. ¿Vale? Año 18. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Bien, ¿ese pico, señora Arantxa González Laya, es casualidad o es exquisita pulcritud, exquisita cautela? ¿Qué están haciendo ustedes? Vamos a ver, seamos serios. Nos pensamos que realmente esto ocurre y ahora les voy a dar más datos porque dirán ustedes, bueno, pero es que este año había co-gobierno, la mitad del gobierno fue para unos, la mitad fue para el otro. Ahora van a ver que no fue exactamente así en cuestión de inmigración. ¿Ustedes se piensan que ocurre por casualidad o ocurre porque llega un gobierno que dice queremos atraer a todo el mundo, cualquier persona que se quede en el Mediterráneo lo vamos a recoger. Por cierto, nosotros no creemos en las fronteras, nosotros, por cierto, nunca vamos a utilizar el ejército, no, por amor de Dios, vamos a recoger a todos los que nos encontremos. Por cierto, cualquier persona que venga será acogida. Por cierto, tenemos viviendas sociales para todo el mundo. Por cierto, estamos dispuestos a coger con los brazos abiertos a cualquier persona que llegue ilegalmente. Toma ya, ¿vale? Toque de Bruselas, toque de atención, toque internacional y la cosa, yo no sé si llamar que se modera, perdón, porque desde luego si lo miramos con respecto a los niveles medios de otros años, esto no es moderarse ni por lo más remoto. Pero bueno, tiene un pequeño amortiguado y a partir de ahí hasta 2020, fíjense, otra vez vuelta a escalar, otra vez vuelta a tener toda la lluvia de pateras en las costas canarias, etcétera. Les decía lo del año 18, vamos a ver más datos, vamos a ver más desglose de lo que ha ocurrido. Atención, porque esto efectivamente es en gris el año 17, en azul el año 18. Atención a los primeros meses hasta que ocurre la moción de censura. Esto sí, esto se llama moderación de la entrada de inmigrantes. ¿Algo habrá cambiado? Llega Pedro Sánchez y sus compinches. Atención, a la festival, por todo lo alto. Por lo tanto, esa cifra de 2018, que es absolutamente representativa de lo ocurrido, representa que según llegó Pedro Sánchez, según llegaron los amigos de Arantxa González Laya, según llegaron los de, no tenemos que defender nuestras fronteras, según llegaron todos y todos y todos detrás, uno detrás de otro, aquí no estaba Podemos en el gobierno, pero estaba apoyándoles, aquí no estaba Esquerra negociando tan duro, pero estaba apoyándoles, aquí no estaba Bildu oficialmente, pero estaba apoyándoles, de hecho el voto de investidura definitivo de Pedro Sánchez fue de los proetarras de Bildu. Bueno, pues fue llegar todos ellos y se disparó. Por cierto, cada vez que hay inmigración ilegal, hay niños y hay personas que mueren en el mar, porque a algunos se les rescata, pero a otros mueren. Y hay mucha gente que se ve abocada a tener que vagar por las calles y algunos acaban en ese sistema de tutela lamentable que tenemos, por cierto, porque es desastroso, dentro de España, que acoge a los menas y que dice, te voy a poner al Estado como padre y al final acaban no teniendo nada, ni a sus padres naturales ni al Estado. Y si no que se lo pregunten al marido entonces, ex marido después, de Mónica Oltra, a ver qué trato daba, que ya tiene una sentencia por abuso sexual, y lo digo así de claro. Bueno, pues fíjense la diferencia de que haya un gobierno a que haya otro. Esto es lo que ocurre, esto es lo que ocurre, nos podemos poner todos los gallitos que queramos, la realidad es esta. Y atención a la frase que les he destacado abajo, tras la llegada de Sánchez al poder, se producen el 83% de las llegadas del año 18, el 83% y el 53% de las entradas totales en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, si cogemos los últimos 10 años, Pedro Sánchez lleva desde junio del 18, es el responsable ya de más de la mitad, por efecto anuncio, de las llegadas que se han producido. Estos son datos, lo siento muchísimo, el que quiera oponer su visión, primero que se estudie los datos y luego que nos mande su opinión.